Además, nosotros agrupamos 13.5 millones de derechohabientes que están divididos en tres millones de trabajadores activos, 8.4 familiares de esos trabajadores activos, tenemos 1.2 millones de pensionados y tenemos casi un millón de familiares de pensionados que por cierto, mes con mes les llega de manera puntual su pensión. Bueno, como ustedes ven aquí, hemos sorteado 64 mil 444 préstamos, al día 4 de junio tenemos un avance del 69 por ciento, es decir, han hecho su trámite 44 mil 464 personas. Como ustedes pueden darse cuenta, a partir del 1 de junio empezó ya a haber un incremento importante en la gente que está haciendo sus trámites, casi se duplicó en una semana en estas solicitudes para poder ya recibir su cheque.